¡Oye! ¡Levanten, chiquillos! ¡Venga, creo que estoy aquí, niños! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque el cielo me dio gracia y nací de noble cuna he acabado sin fortuna en la calle de La Guasa tocando para el que pasa bajo la luz de la luna. ¡Vamos, chiquillos! Hoy mi historia quiero contar Esa historia que no me va que al final del camino le enseña el destino la parte de atrás no nací cerquita del mar y aprendí donde mi mi paz con un viejo piano mi amigo, mi hermano y mi soledad ¡Wa, wa, wa, wa! fuera música, mi vida mi razón de ser mi teatro por el mundo pude conocer he robado al pentagrama no sé cremos qué medio dinero, mujeres medio fama y vanidad en lo que era no se ardía cambio de golfe mi día y en la calle la alegría me encontré mi mujer es sin dinero tú sin hijos calleros y tocando por los suelos pa' comer pero aquí tengo mi vida nueva ya la comprendo que mi fama ni el dinero me da la felicidad en mi calle tengo el cielo tengo amigos tengo paz en mi calle descubierto la libertad la libertad muy bien, muy bien una tuerca una apretón de tuerca más para esta comparsa que acaba vaya cambio total cambio total vaya tela cómo pegan qué fuerte están cantando qué bien lo están haciendo qué afinaditos y además con una potencia increíble muy bien, muy bien muy bien, muy bien contento, contento esto me agrada me alegra porque no vea cómo suena Enrique Horta en estado puro qué tal José María Valverdeño yo sé que no es tu Valverde pero qué tal qué me puedes contar hombre bien lo he visto bien la verdad que como has dicho la verdad que vienen con mucha garra y con mucha fuerza ve qué manos cómo nos depara esta comparsa de puntumbría a mí me gusta y además hay una cosa que a mí me gusta que me parece que es la más correcta los grupos están cantando demasiado atrás bajo el punto de vista y yo creo que hay que cantar un poquito más adelante de lo que están cantando y yo creo que la línea donde están ellos es el sitio correcto por lo menos donde se escucha mejor quiero hacer una mensaje especial a muchas personas que por desgracia no se encuentran aquí están ingresados en hospitales o tienen algún tipo de incapacidad no les dejan ir hacia el teatro y ir en esta fiesta como muchos de ustedes que estén aquí permitidnos que se le piquemos todas ellas las personas que están ingresaditas que no pueden estar aquí que están un poquito mal va por ellas que también son carnavaleros Bueno, nada paso doble con dedicatoria digo yo que tendrá su sentido y vamos a escuchar este primer paso doble que cara de felicidad tiene Juanito hoy Juanito que guapo está chiquillo la verdad es que cuando cantan bien cuando se sienten satisfechos con lo que hacen y esta vez lo están haciendo es normal que se reflejen sus caras primer paso doble y en el 70 febrero y en el 70 febrero y hace lo menos ya diez que está más sola que el cielo María José y sola la escucho hablar en esa casa tan grande rompiendo la tarde de su soledad tiene cuatro nietos tiene cuatro nietos a los que nunca le escuché apodreando sus camas ella se muere de ganas de poderlos abrazar sentirse abuela y mujer tiene dos hijos que son su vida y su sin razón que son su llanto que son su pena son su alegría tiene dos hijos que van a ver la buena vida y a darle un beso de vez en cuando casi a escondidas tiene dos mueras también que no la quieren ni ver tiene rojo el corazón porque sin una razón es para ella la deja blu a mi compasión pero como el viento del destino que ni va y da la vida un millón de vueltas sin curro donde trabajar pues si se acuerdan de mamá ahora vienen a su casa cada día para comer y ella no sabe qué hacer si reír o si no para la leche para el tabaco para la ropa de los niños su paga natural y es una bendita brujo porque con 500 años hace magia de verdad hace magia de verdad como hemos dicho otro apretón de tuerca para este grupo que está cantando como debe cantar están haciéndolo además dándolo todo ellos saben que se está jugando ese pase a la final porque hay un nivel impresionante en comparsa o por lo menos muy igualado entonces yo creo que lo están dando todo paso doble muy bueno además internecedor y además muy bien llevado como suele hacer Enrique Horta atento y ojito a esta pluma que yo creo que ya es hora de que empiece a ser valorada como se merece la verdad que para mí es un placer oír a este grupo con la potencia y con la seguridad que hoy están cantando Juanmita suena en la caja estupendamente vamos suena desde aquí podemos escuchar la percusión que está vamos este es un ventadero como va a sonar por Dios y luego la segunda se suena en los momentos que tiene que sonar la verdad que que la verdad que que estamos contentos como Tejada Teji le llaman al Teji que es el que está detrás de Enrique Horta el grande y vamos a escuchar el segundo paso doble de Calle Alegría vaya calle como está sonando esta calle He conocido al payaso más triste del Callejo le he preguntado su nombre y me respondió yo me llamo carnaval y tengo un circo llorando que se va apagando cada día más en donde está y tanto y manejo de verdad un anciano moribundo y en su dolor más profundo lleno de rabia lloró Él me quiso confesar ya mis artistas se van al circo de otra ciudad buscando risa buscando gloria que aquí no tienen tanta miseria por Dios y tanta desolación tanto abandono yo les explico de dónde viene un ayuntamiento que de mí no quiere saber y tengo que mendigar pa' poderme disfrazar cada febrero siento que todo el boleto se va una presa triste partidista y radical y partidaria de su amigo a los que suelen levantar mientras desprecian a los demás unos dirigentes lobo con más ganas y más pasión y más por la que te que me dio para carnaval me ha pedido el colombino y este año en mi camino hasta despreciaron a nuestro querido Paco y le dan a un seriano y cantarle carnaval y cantarle carnaval segundo paso doble de esta comparsa donde bueno acaban comienzo hablando de cómo está la situación en este carnaval por motivos muy concretos y al final acaban hablando de que al final bueno que le dan el cartel a un sevillano en vez de a un bueno yo ahí voy a voy a discrepar y mira que me encanta esta comparsa discrebo un poco porque el cartel se lo dan a quien realmente se lo merece o a quien el jurado se lo merece sin tener nombres entonces bueno yo en ese aspecto no puedo estar de acuerdo con esta comparsa y no creo que el motivo de que un carnaval de que la gente se marche sea única exclusivamente por los que comenta pero bueno no obstante es una letra que ha levantado a ciertos sectores de este teatro bien llevadita bien cantada y con una potencia que a mi me gusta la verdad tengo que reconocerlo pero este paso doble no es de los que a mi más me ha encantado sobre todo porque creo que es un desprecio a un jurado y un desprecio a gente que participa en un concurso igual como si tuviéramos que dar el primer premio a una comparsa que tenga que ser de Huelva obligatoriamente y no de Punta Umbría de Ayamonte o de Sevilla o de Córdoba yo creo que en ese aspecto tengo que discrepar pero por lo demás para adelante creo que esto es bueno diversidad de opiniones los cuplés de esta calle y alegría como ya no tengo trabajo en la construcción como ya no tengo trabajo en la construcción voy a reciclarme a una nueva profesión y se lo he dicho a mi novia novia, novia, novia y confusa suspiró así suspiró si tienes que reciclarte que te pongan y no guasa la tableta de Ronaldo la lengua de una jirafa y de remate cuate la pilla nueva con un grito a su bolada he tocado por el mundo por teatro y por esquina y al final he descubierto que el sonido de tu verso es la música más divina señores, señores, señores desde que cantamos en la fase preliminar mi calle alegría no ha parado de escuchar que somos muy malos, 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 malos y no sabemos cantar sabemos cantar ¿que no sabemos cantar nosotros? no atento una paloma blanca como la nieve mejor irá a bañarse que cuando mejor cantamos es cuando cantamos fuerte y si cantamos a piano lo hacemos muy malamente seguramente mente la niña está con la puta aguanto a la gente he tocado por el mundo por teatro y por esquina y al final he descubierto que el sonido de tu verso es la música más divina un poquito de estribillo simpático de estribillo y melódico que bien suena ese estribillo la verdad y los cuplés perdón los cuplés simpaticísimos además haciendo humor con los comentarios que ha habido a lo largo de estos días yo creo que está muy bien es cuplés de última hora y yo creo que han conseguido ganarse el público muy bien muy bien muy bien yo estoy contento con lo que están haciendo esta comparsa de Punta Hombría Calle Alegría donde Enrique Horta se le ve pletórico feliz contento y eso es lo que importa ahora mismo en este teatro se va a ir bien ¿no? tú sigues en tu mundo bien, bien la verdad que muy bien es que es hombre de pocas palabras entonces bueno pero no pasa nada yo traduzco que le está gustando mucho el carnaval ya hemos traído a un chaval de bollullo que no había venido nunca y a alguien de Valverde que no había venido nunca ya hemos tenido dos personas en este teatro nueva que están disfrutando de este carnaval por lo menos hemos colaborado hemos motivado a la gente a que disfrute de esta fiesta cuéntalo por ahí sí, claro vuelvo a apurrir de esta comparsa Calle Alegría de nuestro amigo Enrique Horta música de Kiko y bueno hay gente de Punta y de Huelva esa unión que siempre llevamos juntos vamos a seguir y a escuchar si la vida es loca te da la espalda y te sientes triste si no encuentras motivo para la sonrisa si pierdes la ilusión lo mismo que a mí me pasó aquí en este rincón cada mañana brilla de nuevo el sol veinte caricia cuarenta besos me sienta para atrás de amor y dos precios buenas amigos una calle una canción y lo que tengo Dios yo tengo flores mariposas de colores tengo ya no sin colores para por que mi amor le tengo a su cama en mi avión veinte que en mi calle sueñan menos seis de día sus rincones se perfuman de la mar y de la ría que en mi calle las palabras serán siempre tuya y mía ven contigo compañera y ya nunca olvidarás a donde yo vaya va mi calle esa calle grande chiquitita en que nací donde de la mano de mi madre supe por primera vez lo poquito que hace pasa para ser feliz allí nunca tuve orden adoré allí se jugaba al trombo y al fascín y en los partiditos de la plaza cada tarde yo soñé que era colombín y maradona me sentí cuantas veces me traí volar como un pico todo el calibre por el tiempo como un parco de papel yo fui capitán un chiquitito madrid un gran escenario donde daba mi actuación esos pandanguillos que cantaba Paco casi sin querer se fueron quedando dentro de mi corazón aunque yo vivo en libertad y en soledad este tango de amor me desconsola el alma otro tiempo atrás fui feliz y era su beso pa' mí era una noche de luna clara en buenos aires plateado la vi y fue en aquel concierto llorando ya nunca olvidaré cuando yo la conocí la francesina del más viejo Marí era la reina del burde de la noche porteña y latrán de su mirada yo me enamoré y me olvidé de mi casa y pasado fueron las noches de beso y sus palabras me fueron en un momento y no aguante el dolor del pecado y al final regresé sin consuelo a los brazos que abierto me esperaba pero después del mundo recorrer como el mar regresé a mitad de alegría aunque su mundo sin leyes vinió sin tiempo ni redó fue de la noche a día político rastero por entrar de mi vida me marcan el camino me cuentan sobre mi vida y hasta abajo en mi calle cuatro tontos me mugan y esa mina chalalalala 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 que borran su impuesto si no muerda de vida pa' que sigan con su vida del carajo a costa de la vida con tanto politiquillo me he perdido la esperanza y me roban los malditos en la puerta de mi casa si en nuestro baño por desgracia hubiera un alcalde que sea un alcalde moraje y peleo que se preocupe por mi gente pero en la calle igual que cuando busca el voto traidor si en nuestra calle por desgracia hubiera un ministro va a ser justicia que más quisiera yo que dejaran más tranquila a las mujeres pa' que hicieran con su vientre que les salga de vientre sin temor y su vientre que la calle alegría a mi ya me gustaría que mi vida fuera una tía por favor que dejaran más tranquila a las mujeres pa' que hicieran con su vientre que les salga de vientre sin temor que yo no cambio una mujer por Dios cobarde se acabó acabó otro nuevo final amor febrero me vuelve a llevar se acabó acabó querido carnaval sin ti no soy nada sin ti carnaval pa' pa' pasará sin mirada pa' soñar pa' pa' pasar sin calicia pa' soñar se acabó acabó ya te vuelve a llevar mi voz mi pasión es sin contar se acabó acabó ese beso pintado sin libertad pa' pa' pasará sin suspiros pa' soñar pa' pa' pasará sin secretos que guardar que no se acabó calle, calle, calle calle, calle alegría calle, calle calle, calle alegría de la vida de la vida pero cuento se olvida calle, calle calle alegría calle, calle calle, calle calle alegría calle alegría el barco ¡Aplausos! La verdad que ha sido impresionante la actuación que acaban de tener.